Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo y en un vídeo interesante. En este vídeo vamos a ver el preparado que he hecho los microorganismos de montaña. Ahí estamos viendo, acabo de abrir el bidón, bueno esto fue ayer que lo grabé, acabo de abrir el bidón, el bidón de 200 litros. El mismo bidón es el mismo proceso fermentación anaeróbica, el mismo proceso que hicimos el biofertilizante super magro. El super magro es hecho con estiércol fresco de vaca, concretamente el de vaca es el mejor porque tiene el bacillus subtilis. Esto viene a ser como si fuera un compost, para que tengamos algo así una idea, como si fuera un compost con microorganismos, pero veis ahí la capa de levadura que tiene. Pero también se le agrega ceniza, se le agrega harina de roca, se le agrega melaza, se le agrega... ¿Qué más? Ahora no recuerdo si era esta, a este no recuerdo si se le ponía... Es que tengo la receta, la tengo apuntada. Pero bueno, ahora vamos a ver. Bueno, ahí vemos el color que saca y nada, para que veáis, microorganismos de montaña, algo económico, algo que podemos hacer. Sinceramente, voy a ser sincero, este preparado es la primera vez que lo hago, ¿vale? El preparado, el super magro sí lo he hecho ya varias veces, este es el primero que hago. Voy a estar probando en dos plantas para ver, sobre todo, esto también tiene minerales, como digo, lleva harina de roca, lleva ceniza, que ahí al haber esa fermentación con la activación de los microorganismos, libera esos minerales que tiene el polvillo de roca, de piedra. La harina de roca que viene a ser piedra triturada en forma de polvillo, que es cuando, mediante una fermentación, pues puede ese líquido extraer los minerales con la acción de los microorganismos. La fermentación por los microorganismos. ¿De dónde sacamos los microorganismos? Ahora lo vamos a ver, de mantillo de bosque o jarasca de bosque, que ya esto lo vimos. Ya tengo un vídeo de captura de microorganismos de montaña. Lo podéis buscar, no recuerdo bien el título como era, pero algo así era, captura de microorganismos de montaña. Pero ahora vamos a ver el proceso a lo rápido como se hizo. Ahí lo estamos viendo, el barril de 200 litros. Y nada, lleva el proceso que tiene así con una manguera. Le ponemos la trampa de aire en una botella. Simplemente esa botella lo que tiene es un poco de agua para que salgan los gases cuando hay una fermentación. Este en concreto no me fermentó mucho. Tengo que decirlo también, el super magro me fermentó mucho más. Pero bueno, el proceso, ahí estamos viendo cómo se ha destapado. Y la apariencia que tiene es que ha quedado bien, ¿vale? Si vemos que destapamos el bidón, lo mismo que el otro biofertilizante. Destapamos el bidón y tiene un olor putrefacto o algo de eso, pues nos ha quedado mal y habría que desecharlo. Pero normalmente no te va a quedar mal, tanto este como el otro biofertilizante. Normalmente no te va a quedar mal, ¿vale? Y nada, conseguimos un buen producto. ¿Qué tiene esto? Esto tiene minerales, pero sobre todo la carga, la buena carga microbiológica que tiene para aplicar en los terrenos. Y lo bueno que es para degradar la materia orgánica. Lo bueno que es también para controlar hongos patógenos, como podría ser para el aguacate. Sinceramente, como dije antes, este en concreto no lo he hecho. El del estiércol de vaca fresco sí lo he hecho, que viene bastante cargado en la bacteria Bacillus utili. Este es una combinación de... Esto viene a ser eso, como dije antes, como si fuera un compost, pero un compost fermentado, no anaeróbico, y que bota sus esporas en ese agua cuando se acaba el oxígeno. Vale, algo así para que me entendáis. Hay muchos vídeos aquí en YouTube también de cómo elaborar los microorganismos de montaña. Ahora vamos a ver cómo es, los procesos que ha llevado hasta la elaboración de esto. Lo bueno es que de aquí puede sacar bastantes litros. Ahí estamos viendo la hojarasca de bosque, perdón. Simplemente es ir, ahí estamos viendo un poquito de mantillo, es ir a un monte, conseguir mantillo o hojarasca de bosque, que esté en estado ya, a poder ser, que esté en estado de descomposición. Ahí vemos mantillo. Cuando escarbamos un poquito las primeras hojas que vemos, esa hojarasca, muchos tienen hongos blancos. Entonces, intentar coger de esa hojarasca, que ya está colonizada por hongos y bacterias del mismo bosque, pues eso. Traemos, vamos a decir, por ejemplo, una parte de eso, podemos tener 10 kilos, 15 kilos. Yo en esta, aquí estamos viendo bastante. Pinillo, pinillo se llama aquí en Canarias, pinillo, pinocha. De los pinos, dicen que viene bastante cargado de micorrisas, que son bastante buenas. Y vas por el monte consiguiendo eso, esa hojarasca en estado de putrefacción. Incluso los palos más grandes los sacas. Y un poquito de mantillo de bosque, ¿vale? A una parte de esto le vas a poner dos de... Ahora lo vamos a ver. Le vas a poner dos. Yo aquí en el vídeo lo hice más o menos a partes iguales, porque ya tenía el saco comprado. De afrecho, pero sería una parte de mantillo de bosque por dos de... Normalmente suele ser cascarilla de arroz, pero aquí en Canarias es difícil de conseguir cascarilla de arroz. Y también funciona a poder ser cascarilla de arroz, pero como no conseguimos, nosotros conseguimos, pues, cascarilla de trigo. Lo que se llama afrecho, ¿vale? La parte de eso. Pues eso le da energía a los microorganismos. Bueno, energía no, le da nutrientes. La energía se la da la melaza, ¿vale? Entonces, una parte de mantillo de bosque con hojarasca. Hacer posible que una parte de ella esté colonizada. Vemos que veamos hongos blancos, cositas así. Esa es la buena, para hacer la buena captura de microorganismos de montaña. Mezclamos con el afrecho. Hacer posible que sea de arroz, pero aquí es difícil de conseguir. Yo no lo consigo. Que yo sepa, no hay. Entonces, utilizamos el de trigo, que también nos sirve. Sabemos que no dejemos de hacer las cosas o las buenas prácticas por limitarnos, porque no tengamos un ingrediente. Entonces, también nos sirve el afrecho, el de trigo, que se utiliza para la alimentación de ganado. Una parte de mantillo de este con una de afrecho. Se moja con melaza. Bastante cargado en melaza. Hacer posible, diluimos con un poquito de agua para que la melaza no esté muy espesa. Y diluimos con el agua, diluimos con el agua y regamos esa parte. Regamos todo el... Y vamos mezclando, poquito a poco vamos mezclando. Vamos mezclando, lo ponemos en un plástico, como estamos viendo ahí. Y vamos mezclando. Ahí ya está mezclado. Ahí vemos todo el proceso, cómo queda. Ahí estamos viendo. Hacemos la prueba del puño. La prueba del puño es que apretes esa mezcla de afrecho con mantillo de bosque, que lo apretes más mezclado con la melaza. Te lleva 3, 4 litros de melaza, te puede llevar. Y que apretes que quede un poquito... Que quede en forma de un terrón, que se rompa con la mano, pero que no te escurra agua entre los dedos. Ese es el punto de humedad exacto. Que apretes ese mantillo con ese preparado, que lo apretes y que no te escurra agua entre los dedos. Después eso lleva un proceso, que ahí lo estamos viendo. Se mete en un barril y se prensa a presión. Perdón, se prensa. Lo puedes pisar, simplemente lo pisas. Vas poniendo poco a poco de ese mantillo en un bidón y lo vas prensando con la misma pierna. Te pones unas botas y vas prensando para eliminar la máxima cantidad de aire posible. Y después lo tapas y lo dejas ahí durante 30 días. Ese es el proceso. Ahí lo estamos viendo. Ya se me había hecho un poco de noche, no se aprecia bien. Ahí estamos viendo el bidón. Lo pones dentro del bidón, lo prensas y lo apretas bien. Todo eso que has hecho. Y después lo dejas 30 días, ¿vale? Pues al pasar los 30 días de ese preparado ya estaría listo. Ya esas bacterias se terminaron de comer. Esas bacterias, hongos, todo lo que hay ahí de ese bosque. Es como si tuvieras el bosque en tu casa, pero multiplicado los microorganismos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en la imagen que estábamos viendo anterior, ese mantillo de bosque tiene más vida todavía que el propio bosque. Porque al ponerle la melaza se han multiplicado los microorganismos, se han reproducido. Pero cuando se han quedado sin oxígeno dentro del barril, se han muerto esos microorganismos. Entonces han echado sus esporas. Han como si tuvieran parido hijos, por así decirlo, ¿no? Entonces eso está lleno de esporas de hongos benéficos. Bueno, esa es la idea. Haciendo los procesos bien. Y después eso, una parte de eso, unos 15 kilos de eso, mezclarlo con 100, 150 litros de agua. Lo ponemos con agua, le añadimos más melaza, le añadimos la harina de rocas, le añadimos, le podemos poner un poquito de levadura, aunque no sería tampoco necesario para este. Y lo dejamos fermentar por 30 días. Y este es el proceso. Lo bueno es que la bolsa esta de los microorganismos la puedes volver a utilizar, la puedes dar a utilización hasta tres veces. La bolsa del preparado. Estos 15 kilos, imaginaros lo económico que sale, que os da para hacerla tres veces del preparado por la bolsa. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Aquí os traigo otra técnica más para mejorar vuestro cultivo, ponerlo en práctica y nada. Siempre dejando también maneras más ecológicas y más amigables. Y lo bueno de todas estas prácticas es que al cultivo del aguacate, que tan débil es de caerle los hongos de raíz, estas buenas prácticas vienen bastante bien. Pero yo siempre lo digo para la gente, porque este lleva un proceso, pero para la gente que le cuesta un poquito más, el té de compost, té de humus de lombriz, viene a ser algo muy parecido a esto y un poquito más sencillo de hacer. Y también va bastante bien para mejorar ese suelo de tu terreno, para que no te caigan hongos de raíz, que para mí es una de las peores enfermedades que nos puede caer a los agricultores de aguacate. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, dejen su comentario, apoyen el vídeo, compartan y un saludo y buen día.